Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y este es aquí un nuevo video de Robocraft Con mi TX-1, con mi tanque helicóptero tier 10 Van en proceso, van en proceso, tardan muchísimo en mejorarse Están ahí poco a poco, vamos mejorándolos Voy a iniciar esta partida y voy a ir comentando un montón de cosas Que bueno, esto el video lo subo el miércoles Ya sabéis que estoy haciendo, los videos los estoy haciendo con, o sea ya con un orden El luna es Man of War, el martes a Tila, el miércoles Robocraft, el jueves a Tila, el VRCXXL El sábado Man of War y el domingo otros Un día he subido otro video de Robocraft, otro día he subido un video de Titanfall, depende, depende Y tengo que comentar varias cosas, este fin de semana me he viciao, me he viciao Pero, 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 pero 16 horas ahí metidas al, al, al Skyrim Because of the ESD, o sea, me la habían regalado los de SDK Y, 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 y dije, bueno, ahí lo dejo, ya jugaré O sea, ya, a ver, el Skyrim me encanta, o sea, me ha encantado O sea, he visto videos a saco, o sea, he visto mucho No sé si le habían metido 50 horas, no, 50 horas no 30 horas en video, o sea, viendo videos, 30 horas Y ya he jugado, ya llevo 16 O sea, me he tirado desde el viernes, el sábado por la mañana estuve comiendo O sea, estuve comiendo, como todos, ¿no? Estuve en un cumpleaños comiendo con una colega, unos colegas Y, y, y luego empecé a jugar por la noche a saco Y me quedé hasta las 5 de la mañana ahí Al final ya acabé echando 16 horas en el fin de semana Qué vicial he echado, o sea, un juego de 10 O sea, música excelente, juguedad excelente Unas traducciones, que bueno, es verdad que a veces no queda muy bien el El, me habla mora Este, íbamos a jugar, íbamos a jugar ahora juntos Pero como no tenía micrófono O sea, que tiene las traducciones que a veces Están un poquillo ahí, que no están bien ajustadas el audio Pero, o sea, traducir ese pedazo juego con tanto diálogo es bestial Un trabajo bestial y además muy bueno O sea, es bueno el trabajo que han hecho Tiene un, una historia metida dentro Una cantidad de, una cantidad de contenido bestial O sea, y además es bueno, o sea, bueno Y es de hace, o sea, juego hace 4 años Y, 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 y tiene unos gráficos igualmente bestiales Y me funciona mi PC a 60 FPS, es en alto Así que, perfecto Por mí, perfecto ese juego Otra cosa muy importante y que os debe interesar muchísimo Este domingo a las 6 Lo, lo, lo compararé Este domingo Habré un sorteo de SDK Del Hearth of Iron 2 Eh, a Saúl no sé qué No me acuerdo cómo se llamaba Eh, haré un vídeo Haré un vídeo que probablemente le haya subido antes que este En el que os tendréis que escribir si queréis participar En el sorteo constará de varias cosas Una será Mira, ya están aquí conquistando Una será Que estuviéramos, habrá, el evento costará de dos partes Una que será, eh, preguntas y respuestas a SDK O sea, tenéis que meteros en el vídeo Eh, del evento Que lo subiré el lunes probablemente O sea, este, el lunes anterior a este vídeo Que este vídeo lo subiré el miércoles Y, y ese evento, pues Eh, es de, de, de preguntas y respuestas Vosotros le podéis preguntar A SDK lo que queráis Sobre videojuegos Ordenadores Eh, juegos de ordenador Lo que queráis En relación con ese, esas cosas No sé si me lo he cargado yo Y después, eh, le podéis preguntar O sea, me he jodido la Me han ganado, nos han ganado ya, macho Joder, pues sí que ha durado esto, macho Me he matado uno por menos Le podéis preguntar lo que queráis Sobre ordenadores Juegos, juegos de ordenador Que, sobre la compañía Os podéis preguntar lo que queráis Y ellos os responderán Solo podéis preguntar una respuesta O sea, una pregunta por, por persona Eh, a ver, un segundo Ote, texto Ayer no me podía escribir con las letras Ni con las letras, o sea, con los números Ni con los números de Voy a jugar otra con este Ni con los números del teclado Porque, no sé Tenía el botón este desbloqueado Y los otros de la, de la izquierda Los de que están encima de las letras Tampoco me funcionaba, no sé por qué Pues bueno, ya lo he arreglado Tenía que estar escribiendo La GTS 650 Sí, 650 Lo tenía que escribir con número O sea, con letras En vez de con número Y bueno, pues Pues eso Podéis hacer solo una pregunta por persona Y después en la segunda parte Del, del directo Habrá un Una fase de De, de sorteo En el que En el que Se sorteará el Hearth of Iron 2 Ya lo sabéis Es un juego de estrategia A ver, muchos dicen Que es muy parecido al Al Men of War Yo pienso que al Men of War No le gana ni Dios Así lo digo sinceramente Al Men of War es Dios Y ya está Y no Y no hay otro que le gane A ver, el Mike No sé Probablemente los que Conozcáis el Men of War Conoceréis a Mike Eh, Mikekiller100 O Yo qué sé Mike, Mickey Eh, Mikeland Yo qué sé Me podéis llamar de muchas formas Igual que a A Rubé le podéis llamar Ludogores Goes O como sea Cada uno tiene 20.000 nombres Estoy yo y a Velatrix Todos tienen muchos nombres Bueno Pues eso Eh El juego es parecido Es más ambientado en En Llevar tu escuadra Más que en llevar tus unidades Por separado O sea Ya Es más Tipo Sí Llevar tu escuadra Le jugué Jugué una meta que pusieron A ver El juego está bien Las animaciones están chulas Pero No es un Men of War O sea Me gusta a mí el Men of War Aunque Tengo que decirlo Es un juego bastante Bastante bueno Es muy buen juego El problema es que no está a la altura El Men of War Así de claro Lo único que Que sí Está muy bien Así que nada Si queréis conseguir el juego Tendréis que Pasaros por el vídeo Y inscribiros en el En el evento Si no os inscribís No podréis No podréis Participar en el juego O sea Ahí no doy ni una O sea No podréis Participar en el evento El evento Lo haré en oculto Y si no Si no estáis inscritos No podré No podré enviaros En el evento Y no podréis Participar Mira ahí está El TX1 Vamos a ver Vale Siempre al médico Siempre al médico Porque no No jodas al médico Vamos a ver Que no me jodas Al vivo Vamos a joder Las torretas Eso es lo primero Morirás Estamos aquí Pepinos No nos ganen No nos ganen Bueno yo voy a hacer Los puntos que pueda Que se encarguen ahí Los que están Cuatro bajitas No pentakill Pero casi Esta partida Si que la he conseguido Puntos Bueno otra cosa También que os quiero comentar Que esta partida Los vídeos de Robocass Como los ve tanta gente Pues tengo que comentar todo Porque es que Los restos no los veis Luego no os enteráis De los eventos Y de los sorteos Y cosas de estas O sea porque Pongo códigos Después me dice la gente Uy que habías puesto un código Que no me ha No lo he visto Como es que me lo dices ahora Y digo Y aquí Buah 226.000 Porque yo subo los vídeos En el título Y digo lo que haya Así que Si os pasáis por mi canal De vez en cuando O sea cada Dos o tres días Y miráis El título de los vídeos Ya veis Este trata de Men of War El Men of War No me gusta No lo veo Este trata de Robocass Me gusta Lo veo Este trata de Un sorteo Pues en SDK Sorteo Steam Yo que se juego Pues lo veo Pero si no lo O pone código No se que Pues claro Si no veis los títulos No podéis verlos Y otra cosa Pues si queréis enteraros Si no queréis entrar en el canal Para ver los títulos Lo que podéis hacer es Seguidme en Twitter Que me lo hice Hace una semana Y pico Me lo está llevando Palacios Mire World Como todos Tiene varios nombres Pala Palacios Mire World Hay muchos nombres Mira ahí está Mora Hola Mora Venga ya he hecho El tier 10 O sea me podéis seguir En Twitter Está en la descripción El Twitter Así que no tiene Desperdicio Se llama Joe Dalbert ¿Se llama Joe Dalbert? ¿Por qué? Porque en el Men of War En el primer Men of War En la South Squad Y en el primer Men of War Como Dalbert estaba cogido Hola Cuando estaba El nombre de Dalbert cogido No sé por qué Y el nombre de Dalbert 2 también Dalbert 3 también No sé quién coño los cogía Pero bueno Había lámparas de Dalbert Que cogían cuentas en FX No sé por qué Pero lo hacían Entonces Cogí Yo soy Dalbert Y yo Dalbert Y ya pues Tengo más nombres Para ponerme Así que Ahí está El Twitter Se llama Joe Dalbert Me podéis seguir en Twitter Ahí subo los vídeos Diariamente Y también subo pues Comentarios como Este día A lo mejor hago un sorteo Como el O sea un sorteo Un directo de De Robocraft Como el que dije Que iba a hacer O sea que hice el viernes Lo anuncié por Twitter Y después Justo ese día Dos horas antes Hice el vídeo en En Youtube Y si no os enterasteis Fue porque no me seguís en Twitter Y porque no visteis el vídeo en Youtube Pero yo lo dije Lo dijo en varios vídeos Que a lo mejor lo hacía Por eso Ya sabéis Si queréis Estar al tanto Me podéis seguir en Twitter O si no pues ya sabéis Mirad varios días Si sabéis alguna otra forma Hostia Que rápido Si sabéis alguna otra forma Para enseñaros O comunicaros El nombre de los títulos O los vídeos que estoy subiendo Me la decís Y yo intento hacerla O sea Yo también tengo En Skype También tengo También tengo una cuenta Vamos a irnos de aquí Que esto no creo que dura mucho También tengo una cuenta En Youtube En el que estoy agregado A muchos Suscriptores Y allí pues Ahí también comento las cosas Digo Vale Esto Vamos a agacharnos Que no quiero que me den Vamos a ver Hostia Me van a dar una de esas Y me van a dejar una toña Que flipas Vamos Forest O sea Estoy ya jodido de Vamos Vamos Hombre Es que no puede Levarme mucho más Es el problema Vamos a ver Así probablemente Puedo hacer lo máximo posible Si ya sabéis Si tenéis alguna otra forma De Para Para que os comunique Los Los juegos O lo que voy subiendo O noticias Me lo decís Y Y yo intento Poner de mi parte Para Para comunicarlo Vamos a ver Es que me van a dar Yo no creo que me den Es que le están dando por culo Es que Estía Estía A tanta altura Que me van a dar Que me van a dar Vale Esto estaba muerto Yo Pues consigo La pasta que pueda Curando No 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 sabía Vamos a ver La movilidad Que podemos tener Ahora No lo sabéis Las patas Realmente Son muy malas Porque en cuanto las pierdes Pierden muchísima movilidad Ya ni siquiera Eres estable O sea Enquieto Tampoco eres estable No Vamos a ver Así Bueno Por lo menos Voy consiguiendo Si es médico A lo mejor me puedo curar No No Por eso Por eso Corre Corre Por lo que más quieras Venga Que eres un helicóptero pro No Venga Venga Hombre Nada Ya llevo chungo Ya Venga Consigo puntos Vamos Cúrate Cabrón Cúrate Sálvame Está muerto Venga Hazle vueltas Esto jode Porque hay veces Que aunque te tengan así No sé por qué Fallan muchas balas Sobre todo Los de los bomber O sea Pues el TX1 También ha Sufrido No sé si ese será No creo que fuera Parece demasiado pequeño O sí Porque no creo que Uno normal Pueda conseguir tantos Bloques Vamos a ver Una partida que hemos perdido A ver cuánta pasta nos dan 27.000 Una partida que hemos perdido 20.000 Con este bicho O sea Es que da 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 Punto a 100 a saco O sea Yo creo que he comentado todo O sea Que tengo Twitter Que hay un evento El domingo Pero la fecha de inscripción Para máxima Es el Viernes a las 2 Por lo cual La cerraré El La cerraré El domingo A las 8 de la tarde El domingo Es el domingo El viernes O sea Si es el viernes A las 2 Es el jueves O sea Mañana A las 8 De la tarde Será la fecha límite Para inscribirse En este sorteo Por lo cual Si queréis Participar en este evento Tendréis que Iros al vídeo Que he subido El día lunes Si no es el martes Porque Lo más probable es que la suba el lunes Iros Poner Si queréis Un comentario En el que Digáis Le hagáis una pregunta SDK Relacionada con los videojuegos Con los ordenadores O con algún problema que tengáis O curiosidades que tengáis sobre ellos Con vuestro nombre De De Youtube Con vuestro nick De Steam Y vuestro enlace De vuestro Dirección url De Steam La dirección url De Steam Como se coge Os metéis en Steam En 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 Google Y cuando os hayáis metido en Steam En Google Lo que tenéis que hacer es Ehm Y meteros en vuestra cuenta Meteros en vuestro perfil Y cuando os metáis en vuestro perfil Solo tendréis que Que copiar la url Que aparece arriba En En la barra de url Es coño Jejeje Y bueno Pues cuando ya la habéis sustituido A toda la gente aquí por ahí ¿No? No sale muy rentable Estar en alto Y cuando habéis pillado ya Cuando ya habéis copiado La pegáis también Y eso es lo que necesitáis Para inscribiros La pregunta de SDK No es obligatoria Pero Es una cosa Una posibilidad que os dan Que estaría bastante bien Supongo Jeje Y bueno Igualmente tendréis que ver el vídeo entero Intentaré no hacerle muy largo Pero bueno Tendréis que verlo entero Para Porque comentaré Todos los Las pasos que hay que hacer Y todo lo que hay que hacer Quiero curarme Chicos Venga hombre Pero chaval Pero como es que Vale Esto está perdido Voy a ponerme lo más atrás posible Para que cuando Le empiecen a dar a los médicos No me den a mí Y le den a los otros Y me da tiempo a huir Un poquito ¡Horra forest! Hostia que hay mucha gente por ahí Vamos ¡Corre! Y vivirás Vamos ¡Vamos forest! ¡Muérete! Cabroncete He muerto Habíamos capturado todo No, no Estaban capturando ellos No estábamos capturando nosotros ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Cago en la puta! Me cago en la leche Me cago en la leche Y creí que iba a vivir ¡Flipa colega! Dios mío Ahora mismo No estoy pensando No sé si Directamente Porque tengo que grabar también El vídeo de CitySXXL Que subiré el viernes El resto los tengo todos grabados Excepto el domingo tampoco ¿Qué subiré el domingo? No sé si subir otro Grabar otro de Robocraft Y subir otro de Robocraft O grabar otra cosa O tengo también algún vídeo por ahí suelto No sé No sé No sé Depende Ya me ve Como me pelle Vamos a jugar otra No sé si Jugar esta Irme a Skyrim Que me apetece mucho O grabar un poquito más Porque a lo mejor Nos apetece un poquito más Quién sabe Quién sabe No sé qué hacer No sé qué hacer A ver Me voy a caer un poquito más Porque me estáis demostrando Que el Robocraft os encanta O sea No tiene ni un punto de comparación Las visitas que tiene Un juego Y otro El Robocraft Está en torno a las 130 Por ahí Y los otros juegos Pues en las 50 Por ahí A ver Realmente me gustaría Que el juego que más visto Fuera el El Mane of War Sin duda Y después un poquito El Attila Si me gustaría Que estuviera un poquito más visto He dejado ya de jugar Llevo ya una semana O dos semanas Sin jugarlo Al Attila Pero porque Grabe mucho Y digo O paro de grabar Y grabo ya Luego cuando ya tenga subido Unos cuantos Tenga subido bastante O al final Vas a ver vídeos De De hace Cuatro meses Como el de El de El del Titanfall O sea El de Titanfall Es del año pasado Del año pasado Por estas épocas O por ahí ¿Sabes? O antes No sé O sea De cuando salió la beta Primera beta La segunda vez que salió el El este O sea Se te hace un huevo O sea Llevo El Titanfall Lo he subido muy Tenía O sea Grabé Cuando salió Estuve el fin de semana Y grabé Pues en dos fines de semana Se grabó todos los episodios que hay O sea Veintipico Es verdad que Ese duraba creo Tres, cinco minutos No sé No duraba mucho Pero No sé Grabé todos Una vez Y digo Bueno ya lo subiré Ahí se quedan También tengo Una serie que he grabado De De Ender Scroll 1 Arena O sea Es el primer Skyrim Por decirlo así No es el primer Skyrim Sino el Skyrim es el 5 Y todos se llaman Ender Scroll O sea Es el de Ender Scroll 1 No, no Esta posición no me gusta Hay que esconderse más Vale Ahora marcha atrás Y marcha adelante Corre Forest Corre Corrense Joder Dame una buena velocidad Joder Van a Que a veces cuesta Pillarles Vamos a ver A ver A mi señor helicóptero No le cuesta Pillar nadie Si ya te lo digo yo O si Espérate Vamos a ver Vamos a quedarnos Un poquito aquí Que nos curen ¡Hostia! Lo bueno es que Bastante estable Venga Vamos a ver ya Vamos a coger velocidad Vale A mi me están dando por culo Vale Vamos a escondernos Nuestra posición no sea esta Me están dando a mi Nada Conmigo hay que tener suficiente Como para curarme Cabrón Me la he quedado yo Vamos a ver Vale Ya ya tengo La movilidad Y tal suficiente Como para Venga 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 O sea Esta partida Tiene que quedarse Muy bien He hecho una baja Y curó un huevo Esta partida Va a ser bestia Debí jugar otra partida No se cuanto llevo grabando Tampoco creo yo que llevo mucho O sea no creo que llevo ni media hora Aunque ya he hablado mucho Y he comentado un montón de cosas Voy a mirar un momento Whatsapp Hostia 20 conversaciones A ver Esta tiene 9 No se que No se que No se cuantos No se cuantos Ya leeré esto Y esto también se le era ¡Uff! 69.000 Yo creo que Vamos a hacer Ahora mismo Una reestructuración De nuestro tanque TX1 ¿Eh? Garaje 1 Vamos a ir aquí Vamos a cargar Y vamos a ver Le puse Esta electroplace Pues me costó 400.000 Tampoco es muy cara O sea Ya digo O sea Juego otra partida Y consigo otra electroplace Pero la siguiente electroplace No sabría donde ponerla Con este diseño de tanque Podría desbloquear Porque puedo desde hace un huevo O sea Desbloquear esto Pero No lo voy a hacer Porque me quedaría Asimétrico el tanque O sea Por decirlo así O sea Crecería el El bicharraco El doble para allá Y el doble para allá Y esto se quedaría en una esquina ¿Sabes? Por lo cual No quedaría en el medio Y si yo quiero utilizar Con la X Para poner bloques O sea Bloques así En el mismo sitio ¿Lo ves? Asimétrico O sea Asimétricamente No podría Entonces No lo voy a hacer Hasta que no le rediseñe el tanque Y todavía no tengo bloques Para le rediseñarlo Así que mientras Cuando necesite otra electroplace Va a ser cuando le rediseñe el tanque Y para diseñar el tanque Tengo que tener bloques Por lo cual Voy a conseguir bloques Voy a comprar bloques a saco ¿Cuál es bloques? Estos claramente Paso O sea Realmente con estos No tengo ni para 20 Flipante Si Estoy gastando ahí Casi Casi medio Bueno no medio millón Nada Queda mucho para medio millón Pero Pero que es un huevo Tengo que asegurar esto ¿Cómo se asegura esto? Pues lo primero Primero esto No Esto no Quiero asegurarlo así Ok Ok Ya estaría por un lado Y ahora por detrás Lo terminamos Ok Y ya no quedaría Más bloques de estos Pero quedan de estos Seguramente ¿Ves? Quedan nueve bloques Perfecto Con estos nueve bloques Pues vamos a asegurar El piloto Un poquito Bastante Porque está un poquillo Como sufriendo Vamos a darle Una coraza mejor Vamos a A meterle Nueve Pues vamos a meterle aquí Cuatro Y vamos a meterle Aquí otro Para que aguante más Y ya está Yo creo que ya estaría Todo lo que es Toches gastados Aquí es que no Así poco a poco Poco a poco Vas aguantando el tanque Ya habéis visto Medio millón Y no he modificado Nada el tanque O sea Lo que cuesta Esto no es normal O sea Si tú Nos vamos aquí Uff Uy Uy Que me da un miedo Que flipas Me cago en la leche No Cell Cáncel O sea Esto son 10 millones O más Espérate No Son 10 millones Esto cuesta Alrededor de 20 millones No sé cuánto cuesta O sea Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho y medio No Ocho Porque las ruedas son más baratas Ocho Y los bloques Son 12 millones Los bloques que hay aquí Son 12 millones O sea Tengo Ahora que tengo bastantes Todo esto es de Esta zona Y todo esto interior De bloques rojos Son Son bloques De estos nuevos Aquí tengo una Capa gruesa De bloques nuevos Aquí los laterales También tengo bloques nuevos En el centro Por aquí Tengo algo de bloques nuevos Toda esta fila Hasta allí Son bloques nuevos La altura Son bloques nuevos Quiero decir Que bloques nuevos Tengo Y son 20.000 Yo que sé cuánto cuesta De estos Vamos a mirarlo Son 23.000 Son 23.000 Por cada bloque Macho O sea Es flipante El precio Que cuestan Son carísimos O sea Me arruino Me arruino Cada vez que los compro Son carísimos Ya sabéis Todos los que estéis viendo Este vídeo Y queréis tener Un juego gratis Para Steam Tenéis que iros Al vídeo Que he subido el lunes De SDK Sorteo E inscribiros En el anterior vídeo Tuve Creo que No sé si Una media de Si creo que Tuve 18 inscritos O una cosa así Pues necesito Que os esquiváis Más gente Porque Si los vídeos De Robocraft Los ve 130 personas Coño O sea 130 personas Que menos que 70 Que se Escriban Yo creo que son Porcentajes bastante grandes Ya sabéis Y además Probablemente haga más Sorteos Porque ya hice uno Con SDK Y probablemente Me 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 Añadan Algún sorteo más Y también Si queréis Pasaos por el canal de Iván Que también hace Algún sorteo Hizo un sorteo también El domingo Que en el que sortearon Al final El ¿Qué juego sortearon? No me acuerdo Iban a sortear el Xenobes Ah, creo que fue el Atila El Atila sortearon Iban a sortear el Xenobes Pero al final Sortearon el Atila Creo No estoy seguro Y estuvieron haciendo Un sorteo de Skyrim Yo la verdad Ya digo Que había jugado El fin de semana Y tampoco tenía Ni idea Quita de ahí en medio Y tampoco tenía Ni idea O sea Eran preguntas chungas Las preguntas Los sorteos de preguntas Son bastante Bastante chungos Bueno Vamos a ver Ya no me siguen Bueno Un médico me sigue Necesito dos médicos mínimos Para un TX-1 Necesito dos médicos mínimos Para aguantar Un poquito Porque el daño que recibe Es Sufientemente vasto Los helicópteros no aguantan mucho Yo aviso No voy a dar toda la vuelta Voy a Venir por aquí Y me voy a meter por aquí Y a tomar por culo Paso Ahora si te reviento Venga Venga Vamos Vamos Hostia Que buena Me ha caído sin volcar Eso es potra Eso es capturándolo Bien Ahí le están dando A ese médico No me gusta Que den a los meis médicos Y no parece que haya mucha Que cabrón Como ha escapado Como ha escapado O sea Me cago en la leche No está en nada Es que no ¿Por qué vais por otro lado? A ver Esta gente tiene que morir Buah Me ha jodido Todas las armas En nada Venga Vamos a colocarnos En marcha atrás Para aguantar Lo más sumo posible Aguanta aquí No, no, no No he podido hacer nada Por lo menos me he cargado uno Algo es algo Ay Me voy a poner ahora A rendir el vídeo No, no, no Ahora rendizo Lo rendizo Cuando coma A ver He ganado No me acuerdo cuánto he ganado Y tengo ahora de pasta 50.000 Pues 50.000 Habré ganado Si que he ganado Mucha pasta Con estos tantos Eso me da Para dos Para dos ruedas Para dos bloques O sea 50.000 Vosotros pensar Con 50.000 De pasta Para cuántos bloques Tier 2 3 Podéis comprar Pensadlo Pensadlo Yo puedo comprar Dos bloques O sea Con 50.000 De pasta Probablemente te puedes hacer Un Tier 2 Completo O sea 100% de CPU O sea Es que es bestial O sea Con 100% de CPU Sin pasarte Porque es chungo O sea Aunque pongas bloques De Tier 2 Si pones todos los bloques Yo creo que ya Pasas de CPU Eh Pasas de Tier Flipar O sea Se hace esto carísimo Es verdad que Ganas mucha pasta Pero joder O sea Una partida Para dos bloques Ni siquiera O sea Imaginaros O sea Vosotros no sé Cuántas partidas Hay que echar ahora Para De Tier Bajo Tier 2 Para conseguir Dos bloques De Tier 2 Pero para conseguir Dos bloques De Tier 1 Partidas de TX1 O sea Una partida Te da Para 1 y medio 2 Si tiene suerte Si tiene suerte Si es buena O sea Caridísimo Vamos a ver Un momento que me cura el chaval En cuanto salga este Escondo demasiado No te preocupes Que yo voy a llegar antes A capturar bandera Gracias que se vuelvan Todos ¿Quién me está dando? Me da a mi que no aguanta Vente chaval No vas a hacer nada ahí Vamos a hacer lo que podamos Nada No puedo hacerle nada No sé por qué No tengo suficiente potencia Me va a joder el tanque Antes de que Voy a esperar a que se acerque No te pongas nunca detrás Justo Joder Ahí no puedo más El tanque está Lo que está No No pa' más Adiós chaval Corre A saber la bicho Me he ido Como si la nala Mira estas son las nuevas torretas Eh Hostia No me las puedo comprar Porque son Eh Hay que gastar dinero real Y yo Ya digo Mi política es no gastar nada De dinero real En juegos free to play No Paso Paso Son free to play O sea Por eso voy a jugar Bueno, no por eso, o sea, porque son buenos Pero ese es el incentivo que tienen los juegos Free to play, si hay que pagar, no tienen ese incentivo O sea, para eso juega un Battlefield 3, o juega un Skyrim, o juega un Yo que sé Realmente los juegos así masivos No son Free to play Pero, ¿qué decir? O sea, para eso juegas los juegos, si no O sea, es que el Skyrim es Dios Un GTA V, un... no sé Ya no juega a juegos de pago O sea, solo juega a juegos Free to play Ah, el menos juegos, claramente Bueno, el menos juegos de Free to play no moriría enseguida Bueno, chicos, ya veis que SDK me está aquí enviando cositas Así que nada, hasta la próxima, chao, chao Adiós Vamos a ver cuánto he ganado A ver cuánto he ganado, o sea, yo pienso Ahora 30.000 también No creo que mucho más No he ganado la partida ni nada 29.000, más o menos, he acertado Bueno, chicos, chao, chao Adiós ¡Gracias!